Son de cuna, muy humilde Ay, ay, neja palaciero Hoy viven en el terrero A quienes yo me refiero Voy yo y a Celo García Así los datos me dieron Desde que era un muro mío Trabajaron sin cesar Labrando a diario la tierra Jamás lo van a olvidar Porque es la herencia más grande Que les dejó su papá Amigos como ellos pocos Se los puedo asegurar Cuando se sienten alegres Se toman unos mezcal Y las canciones que escuchan Desde el sol Les música Desde su corrido Don Goyo y Acelo García Como amigos Son amigos Derechos y muy sinceros A nadie le dicen nada El respeto es lo primero En lo que ellos le enseñaron Sus padres y sus abuelos Ellos quieren a su madre Por la bendición de Dios Sus esposas y sus hijos Que quieren de corazón Y ellos siempre trabajando Dándole gracias a Dios Amigos como ellos pocos Se los puedo asegurar Cuando se sienten alegres Se toman unos mezcal Y las canciones que escuchan Desde el sol Les música ¡Muchas gracias!